Hola, el día de hoy aprenderemos sobre las funciones creadas en javascript. Las funciones son uno de los pilares fundamentales en javascript. Una función es un procedimiento, un conjunto de sentencias que realizan una tarea o calculan un valor. Debemos entender que para usar una función se debe definir en algún lugar del ámbito desde el cual se pueda llamar. Declaración de funciones La definición de una función consiste en asignarle una palabra clave o palabra reservada seguido por el nombre de la función. Una lista de argumentos para la función debe ser encerrado entre paréntesis y separado por comas. Y por último, las sentencias javascript que definen la función deben ser encerradas por medio de llaves. El llamado de funciones es lo que hace que se realicen las acciones especificadas con los parámetros indicados. Por ejemplo, si se define una función llamada EFI que envíe los integrantes del grupo A, podrían llamarle de la siguiente forma. Escribimos EFI que es el nombre de la función y entre paréntesis ingresaremos la cantidad de integrantes del grupo A, finalizando con un punto y coma. Los parámetros Son una lista de variables que se colocan cuando se define una función. Por ejemplo, en la siguiente función tenemos el parámetro con la letra A. Los argumentos son los valores que se envían a la función cuando dicha función se invoca. De esta manera, los valores pueden transformarse en una resultante al salir de una función. Por ejemplo, en este caso, en la función EFI podemos observar los argumentos 45 y 21. En Javascript existen funciones predefinidas, como por ejemplo, la función Evalu, la función ISFINIT, la función ISNAN, el parseInt y parseFloat, el number y el string. Y finalizando con encodeURL. En Javascript sí es posible crear una función dentro de otra función. A esa se le llama funcionalidad y es privada a su función. Lo cual quiere decir que la función que se encuentre adentro no podrá salir ni podrá funcionar al momento de invocarla en otras partes del código. En este caso, en la imagen anterior, la función llamada multi no puede ser utilizada afuera de la función en la que se ha creado. Eso sería todo sobre la información de lo que son las funciones en Javascript. Muchas gracias y adiós. Gracias. 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 Gracias.